Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tal como están ustedes, mis chicas fabulosas y luminosas, personitas que te pasas por este canal, que vas a comentar seguro porque hoy vamos a hablar en un video que sé que no le gusta a las personas porque son fanáticos, suscriptores y demás y demás, pero antes de que sigas viendo este video te voy a decir una cosa. Si tú ves a las personas que te gusta un actor, un youtuber, un creador de contenido, un cantante, y tú cuando ves que hablan de esa persona, tú te ofuscas y vas dejando comentarios improductivos en los canales, escucha el video primero. Y en este caso en particular, te lo quiero decir a ti, que seguramente habrá quien se incomode porque yo toque este tema, pero te lo tengo que decir. Las personas que se dedican a hacer vlogs en las redes sociales, que se dedican a hacer realities de su vida o a vender su día a día, o por lo menos 20, 30 minutos de su día a día, tienen que ser conscientes de que eso es un arma de doble filo. Depende de cómo esa persona afronte las críticas, situaciones y demás y demás. Entonces, muchas personas te dicen, yo siempre doy una opinión desde el respeto, siempre trato de ponerme en la otra parte y hacer un análisis más allá de lo que es lineal. O sea, sí, porque fulana dijo, ella dijo, la otra dijo, se formó, se lió, se dijeron, pasó esto. Yo trato de ir más allá, ¿no? Siempre. Y siempre con respeto. Pero sí es verdad que ustedes tienen que ser conscientes de que cuando las personas venden su vida en las redes sociales, o en este caso, con esta youtuber de la que yo voy a hablar en este video, que ya habrán visto el título, señores, este, hay que saber lo que uno hace. Porque los comentarios bonitos a todos nos gustan. Pero date cuenta que hay tipos de contenido que traen comentarios negativos. En este caso, las personas que dan opiniones como yo y otros canales de colegas aquí que dan sus opiniones, con más o menos acierto, pero es su contenido. Bueno, y yo creo que a menos que se haga con saña, como ha pasado en el tema de Nana, a menos que se haga desde la burla, desde la ofensa, si una persona vende su vida, los demás tenemos derecho a opinar, porque es una cosa que está pública. Y cuando tú vendes tu vida, te expones. Con lo cual, no estoy de acuerdo con la falta de respeto, la denigración, la humillación, el inventarse más allá. Y ahora, en esas cosas, yo, Dolly, no estoy de acuerdo. Entonces, por favor, si tú eres seguidora de Marifer, yo te pido que veas el video para que veas mi punto de vista sobre lo que está pasando con esta YouTuber. Siempre voy a dar mi opinión del respeto. En mi video no vas a encontrar un comentario sarcástico ni con mala intención. Así que mira el video y ten por seguro que, ten por seguro no, sea consciente de que tu creador, tu YouTuber, en este caso ella, vende parte de su vida en las redes sociales. La persona que vende parte de su vida tiene que sentarse y decir, bueno, yo voy a hacer esto. ¿Cómo me va a afectar? ¿Qué personas van a participar en el entorno del contenido que yo voy a vender? Porque sí, eso es otra cosa también. Yo me planteé hacer contenidos de mi vida cuando yo empecé aquí en YouTube, que hice el video que le dediqué a Mari, que fue el primer video con el que llegaron muchas personas a mi canal y me dijeron que les gustaba mi proyección y que me dedicara a hacer videos. Y por eso fue que yo me sucumbí en este mundo de YouTube. Y yo, en mis inicios, si ustedes dan para atrás porque los videos están ahí, no los he quitado, incluso hasta mis hijos formaron parte de mi contenido. Cuando yo empecé a ver lo que pasó con Mari, porque yo hice el video de Mari, en el que estaban hablando del caso aquel que no quiero mencionar, porque lo quieren, un caso que no fue, todavía no había llegado el que era el de la JOS. Y cuando yo me di cuenta de todo lo que fue saliendo, yo me di cuenta que yo no quería vender mi vida. Rápidamente analicé y dije, no puede ser, yo no quiero esto para mí. Porque yo soy muy delicada con mis hijos, sobre todo, son mi parte más delicada. Y luego a mi familia. No quería mostrar a mi pareja, no quería mostrar más cosas y dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo por eso. Si yo quisiera vender vlogs, créanme que mis vlogs serían súper, porque yo todos los días, yo quitando las rutinas de la casa con mis niños, los fines de semana son muy divertidos, salgo con amistades o voy de restaurantes, a veces hago algún viaje que no publico, no todo lo que yo hago lo publico. Y mi vida es bastante así, como que no es para estar así sentada y aburrida. No sé qué pasa, pero en mi vida siempre pasa algo. Y siempre, casi siempre son cosas buenas y ojalá padre que siga así. Entonces, me planteé venderlo, digo, oye, yo podía tener muy buena audiencia. Además en Panamá, un país diferente, mostrarle otra zona. Pero después dije, no, no porque con lo que vi que le pasó a Mari y a otras youtubers, es un tema muy delicado vender tu vida en las redes sociales. ¿Y por qué? Reafirmo esta decisión que yo tomé de no vender acá videoblogs. Mi canal es un canal que no es de crítica, es más bien de reacciones. Y es un poco de todo. Aquí cuento historias de la vida de las personas, historias a veces que me pasan a mí, story time, o sea que mi canal no es como muy centrado en lo que es reacción a las cosas que pasan en YouTube, pero sí es una parte de mi canal. ¿Y por qué les digo esto? Porque por ahí he estado viendo que alegadamente no he contrastado, por eso voy a decirlo así porque no lo he contrastado del todo, del todo. Estuve mirando, pero tengo unas dudas ahí. La mamá de Mar estuvo subiendo. La mamá de Mar, ay Dios mío, me está fallando un poco. Bueno, estuvo subiendo en cierta red social como, como te digo, como indirectas, como indirectas que denotan que la relación familiar no está bien en este momento. Ella, Fer, Mar y Fer no acaban de subir videos, este, últimamente están un poco desaparecidos de las redes, por decirlo de alguna manera, este, estuvo el cambio de la casa que ellos habían, que ellos habían comprado anteriormente, se mudaron a otro piso y todas estas cosas, ellos han ido haciendo partícipe a su público, a sus seguidores, a sus suscriptores. ¿Dónde voy yo aquí a hablar? Más que de que ella esté un poquito intermitente en las redes sociales, sobre todo en YouTube, más allá de que alegadamente se dice, se comenta, se murmura que su mamá es la que está llevando este tipo de indirectas a niveles de redes, yo quisiera también dar mi opinión, tocando el caso, pero mi opinión más allá de lo que es esta chica. Porque yo sí que la sigo y la veo desde que ella empezó al principio, que vivía en aquel piso pequeño y estaba pequeña su nena, ¿no? Yo ya la vi con la niña, este, ya, cuando había dado a luz, yo no la vi con la niña en la tripa. Pero, Haki, antes de que Mar y la recomendar. Las personas dicen que Mar y Fer han cambiado mucho, que una vez que han tenido dinero, que se les ha ido la frescura y todas esas cosas. Me llama la atención, voy a tocar, me salió un gallo, esta primera parte, y voy a tocar la parte de lo de la mamá y la situación familiar, la voy a tocar después. Pero quiero hacer aquí un análisis profundo, a lo dolístico. Cuando tú no tienes economía, cuando tú eres una persona que no tiene certeza a nivel de fluidez económica, tienes que trabajar mucho, te planteas un futuro, porque ya tú tienes hijos, si tú quieres para tus hijos una buena vida, darles lo mejor, la educación, la vida está muy cara. Uno se llena de inseguridades. Más allá, no sé si son inseguridades, no estaba en su piel, pero sí que, haciendo este análisis yo, las personas nos llenamos de inseguridades porque no tenemos certeza a nivel de futuro. Siempre pensamos a nivel de futuro cuando tenemos hijos más. Ella tenía una niña, vivía en aquel pisito, empezaba en YouTube, tenía un trabajo, tuvo este trabajo, el otro y el otro, él también un hombre muy trabajador. Pero la economía es fundamental, y más cuando se tienen hijos, como ya he dicho dos o tres veces. Y eso llena uno de inseguridades y la forma de uno expresarse, de uno proyectarse, es diferente a cuando tu economía mejora. Y lastimosamente diría, yo no diría lastimosamente, si tú me preguntas a mí, lo siento y critíquenme, sí, porque sé que me van a criticar el dole, ¿qué es lo que más te gusta a ti? A mí el dinero. Porque yo siento que con el dinero las penas son más livianas. Yo creo primero en Dios, sobre todas las cosas, y después yo creo en lo demás. Y en ese orden, yo creo que en tema gustos, en tema gustos, el dinero a mí me gusta. No sé, siento que si te pegan un cuerno, te vas a Dubái y lo olvidas, o te cumples una carta, yo qué sé, como que puedes viajar y evadirte. Las personas que no tienen economía, cuando están pasando por una situación en la vida, tienen que quedarse ahí y aguantar la vela. Y el dinero no da la felicidad, pero sí que un poquito te puede acercar. Muchas veces. He dado una opinión, un popular, que ya sé que la gente me la va a criticar. No sé ni para qué dije esto, pero bueno, yo digo lo que sale de mi boca. Ustedes saben que yo soy muy espontánea, así que no me gusta andar con mucha... Entonces yo siento que no es que ella haya cambiado. Yo siento que Mar, una vez que tuvo esa, una vez que Mar le la recomendó, que subieron sus vistas en su canal, que tuvieron un poquito de fluidez económica, que ya podía ver que su niña podía tener más cosas, mejores cosas, mejor dicho, en vez de más, mejores, que ella también podía descansar un poquito, no haga aquella locura de me levanto temprano, voy a trabajar, llevo mi niña para aquí, para allá. Es muy difícil ser mamá y tener que dejar tu niño en cierto sitio para irte a trabajar, o compaginarlo con papá o que te ayude a la suegra. En toda esa vorágine de lo que es la vida cotidiana de una persona que no tiene la economía para facilitarse ciertas cosas, yo siento que ella no es que haya cambiado. Simplemente su economía cambió y se volvió una mujer más segura en cuanto a su futuro, digámoslo así, porque cuando no tenía nada, se proyectaba de una manera, esa penita que uno tiene ahí, esa preocupación siempre sale a flor de piel, aunque tú intentes hacer un video, siempre se nota algo. Pero cuando ya tú dices, bueno, tengo estas vistas, tengo fluidez, voy a cobrar tal día tanto dinero, me voy a poder permitir esto, como que tú ganas un poco de empuje, de fuerza, de seguridad, en ese ámbito, quiero decir, en el ámbito de lo económico. Y entonces las personas dicen, no, ya cambió, es más altanera, menos altanera, el dinero cambia a las personas, eso es verdad. Pero también, si lo sabes llevar, te puede dar cosas muy positivas en tu vida. La opinión mía de Dolly es que ella no cambió, ella ganó seguridad a nivel económico, por lo que está reportando su canal, y se acomodó un poco. Y quizás a la gente, esto lo saco yo en cuenta, porque a las personas a veces les gusta verte mal. Tú sales en las redes toda segura de ti misma y recibes el mayor hate que no te puedes encontrar, pero tú sales llorando, tú sales con un gira, me siento mal, ay, no sé qué hacer, yo no valgo nada. Y ahí están los comentarios, ay, no, pero tú puedes, yo no sé por qué la gente funciona así. Porque siempre vamos a potenciar el lloriqueo, la lástima, y cuando somos mujeres seguras, personas seguras, sean mujeres o hombres, la situación en la que sea, no potenciamos el que, oye, qué bien que estás segura de ti misma, qué bien que cambiaste para mejor. Yo no noto que ella sea soberbia, incluso. Hay comentarios que no le gusta y está en su derecho de borrarlo. Pero simplemente ese es mi punto de vista en cuanto al cambio que dicen que ha tenido ella. Cuando te mudas a una casa más grande, estás feliz y se nota, y desrochas seguridad, y desrochas muchas cosas que te salen naturales y que a lo mejor las personas van a ver que tú no eres la que eras antes. Porque la que eras antes es una persona insegura en nivel de futuro de tu vida. Y la persona que eres ahora, eres una persona más segura, y vas a cambiar un poquito. Entonces no es la misma. Los seres humanos, señores, estamos siempre evolucionando. Siempre recuerden eso. A veces para amar, otras aquí involucionan. Pero normalmente estamos evolucionando constantemente. Entonces, el tema de la mamá y la hermana y todo. Me llama la atención que esto esté pasando porque yo recuerdo a Beverly, si ustedes se recordarán, las que la siguen a ella hace tiempo, que se distanciaron y ellos eran como una piña. Incluso comentamos en un live de Yeya que de otras youtubers se sabía enseguida algo, se filtraba algo, pero de ellas no se ha filtrado por qué motivo fue, que ellas se dejaron de hablar, que no se frecuentan, tal y cual. Cuando la veíamos a Beverly en la casa de Mar, asiduamente, era casi como la tía de la niña. Y de momento a otro dejaron de hablarse, pero nunca salió una en el canal de la otra ni nada, ni se mencionaban. Entonces, me llama la atención que esto esté pasando cuando ellos siempre han demostrado ser como una piña, cuando ellas siempre han demostrado tener la educación esta de somos la familia, aquí no entra ni sale nada porque somos familia y eso es lo que prima, lo primordial. Entonces, me llama la atención que sea su mamá, ¿no? La que esté tirando estas indirectas en las redes, como que no está contenta con sus hijas o con su hija, en este caso con Mar, no sé con cuál de las dos. Y por eso es que cuando usted vaya a hacer videoblog de su vida, mire a ver lo que usted vende. Porque pasa alguien, tu mamá, tu esposo, tu hermana, personas pasan por tu canal y eso es lo que está pasando ahora, que hay personas que se están haciendo eco de estas situaciones porque ha salido en su red social, en su canal, en este caso en el canal de YouTube. Entonces, las personas van a comentar, es muy triste, pero sí. ¿Quiénes son los que tienen que parar esta situación? Pues la creadora de contenido con su familia. Por eso es que yo no saco hermanos, mamá, primos, tíos, mi vida cotidiana, mis hijos, porque las personas, señores, una vez que lo haces público van a comentar, porque es hasta un malo. Tú ves al vecino discutiendo con su mujer y tú lo comentas y no son personas que vendan su vida. Dime tú una persona que venda aquí su día a día. Es normal que las personas se hagan eco de esto. Lo que me llama la atención, vuelvo y repito, es que esté esta situación tan fea, que no salgan a aclarar nada o que no salgan a decir, porque sí, se deben a las personas que las hacen monetizar y que las hacen cobrar un sueldo de YouTube. Se deben a esas personas. Y tú puedes dar una explicación o no, pero tú sales y dices, mira, yo no me siento preparada para dar una explicación como hizo la señorita Dayana, que es una cubana cantante que estaba en medio de su boda, mandó a parar el live que estaban haciendo en directo y dijo, no me caso. Y dijo, ahora mismo no, pero en su momento contaré por qué me siento así. O a lo mejor no tiene más ni fe que decir que le van a contar, simplemente no queremos contarles una cosa familiar. Sentimos mucho que esto se haya salido de las manos, sentimos mucho en el caso de que sea así, que mi madre haya salido con estos mensajes en redes sociales. Sentimos mucho la situación, pero créanme que nosotros estamos acostumbrados a vivirlo de una manera familiar. Y aunque haya personas del entorno familiar que hayan decidido ventilar estas cosas, nosotros no vamos a darle más importancia. Lo vamos a resolver en familia. Pero por lo menos decir algo. Porque es muy rico que los suscriptores te sigan, que vean tus videos, que no sé qué, que te quieran ayudar, colaborar. Pero tenemos que tener una consideración, y eso tenemos que ser conscientes las youtubers, con los suscriptores. Porque de ellos depende el sueldo que cobramos aquí. En este caso yo no cobro un sueldo, yo no cobro casi nada, pero ajá. Entonces, este es mi punto de vista. Si vas a vender tu vida, haz un análisis. Normalicemos ir al psicólogo, porque también al ir al psicólogo tú vas también, y te dan herramientas para tú sobrellevar lo que es la vida, los problemas que te pasan y tal y cual. Y es muy duro ser influencer, youtuber, creador de contenido, y tener que estar soportando hate eternamente si no te lo has ganado por tu propia voluntad. Porque hay personas que sí que desatan el hate, porque se lo ganan, porque son sinvergüenzas, descaladas, mentirosas y muchas cosas más. Pero en este caso, ella se lo está ganando porque ella ha vendido sus blogs de parte de su vida, y las personas quieren saber qué es lo que está pasando. Y entonces, digamos que es un daño colateral, puede ser, de vender la vida en las redes sociales. Así que bueno, señores, esta es la opinión que yo tengo. Yo pienso que ella cambió, pero no para mal. Ya ustedes vieron todo lo que les comenté antes. Seguridad, inseguridad cambia a las personas. Lo digo también por mí misma. Cuando eres una persona insegura en muchas cosas, puede ser en tu físico, puede ser en el futuro que vas a tener, puede ser miles de cosas, porque la vida es una total inseguridad. Pero hay algunas que las podemos controlar. Ya cuando tú ganas seguridad en ciertos ámbitos de tu vida que te preocupaban, pues tú cambias, porque estás más afianzada, más feliz. Y a veces la felicidad se traduce en prepotencia. La gente tiende a decir a las personas que son seguras de sí misma que son prepotentes. Y no es prepotencia, es seguridad, porque tienen estabilidad en varias cosas en su vida. No sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, esperemos que ella salga por lo menos a decir algo. Esperemos que no sea nada, que lo puedan arreglar, porque yo siempre vi una familia muy unida. Cuando iban allá a Honduras, la mamá me encanta, la señora. Por ahí estoy, me estoy dando, me está llegando la información que me estoy quedando alucinando, porque vuelvo y repito, no entiendo cómo la gente lo hace de vender a una persona en las redes y luego ser otra. Es agotador, yo no puedo estar fingiendo. Se lo digo, es agotador fingir, no se puede. Entonces, me han estado llegando cosas de la mamá y no sé qué, de no sé cuánto, y yo me estoy quedando como... Y a veces algunas, disculpenme, pero ni me las creo. Porque ya les digo, si hay una cosa buena que tenía esta familia, es que ellos herméticamente resolvían sus cosas y no salía nada de la boca de nadie. Nadie tuvo una vez un rumor certero de lo que pasó con Beverly, de por qué Sheila se fue de la casa de la hermana, etc., etc. Entonces, bueno, no sabemos qué ha pasado. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué ellos dicen, a ver qué nos cuentan. Y seamos empáticos siempre. Aquí mis empatía, mis terrazas, mis corsets, porque yo soy la Miss de YouTube. Me estoy planteando cambiarle el nombre a mi canal, es en serio. Porque siento que ya yo no soy Dolly. Dolly está en una transformación personal e interior. Pero bueno, ahí vamos a ver si le cambio el nombre o no le cambio el nombre. Pero sí, de momento me declaro la Miss de YouTube. Yo gozo con estas cosas. La gente se toma las cosas muy a pecho. Entonces, señores, vamos a hacerlo con empatía. Vamos a ponerlo en un lugar del otro. Vamos a pensar que a lo mejor todo el mundo está diciendo que ella es la mala, que Fede es creída, que a lo mejor es ella desde que tal, que no sé qué, que se fueron para una casa más pequeña. Ahora, señores, otra cosa. Si tú eres creador de contenido y tú estás en un boom donde estás ganando dinero, yo, que viví 20 años de mi vida en España, o sea, la mitad de mi vida, te aconsejo que guardes pan para mayo y maloja para tu caballo. ¿Qué significa esto? Guarda dinero. No te desbordes porque estás ganando dinero, wow, y la plata entra, la plata entra, la plata entra y te pongas a comprometerte en cosas. Mi opinión personal sin cizaña, os lo prometo, seguidoras de Mar, que sé que van a ver este video, mi opinión sin cizaña y sin maldad es que yo creo que ellos vieron que estaban generando mucho en los videos y tal y todo y, bueno, se sumergieron en ese gasto que es una casa como la que ellos compraron en España porque yo sé que viví ahí, yo sé más o menos lo que cuestan esas casas, y más en Madrid, en la zona que se la acogieron, demás y demás. La boda, todas esas cosas son unos gastos que hay veces que uno no puede afrontar. Yo me estoy dando cuenta que YouTube está cambiando, las plataformas van cambiando, entonces tú no puedes, yo pienso que a lo mejor se aventuraron a comprar esa casa pensando que iban a poder con los gastos, tienen dos niños, que eso es más gasto todavía, señores, los niños son una hucha que no tiene, que no tiene fondo, este, la casa, la boda y todas las demás cosas, también los viajes, yo creo que a veces tenemos que tener un poquito de educación financiera, yo estoy inmersa en eso ahora, les podría dar clases, pero eso viene después, pero estoy inmersa en eso, es muy importante, el mundo financiero, saber cómo manejar tu plata es muy importante. Entonces, nos ponemos a comprar, nos ponemos a tal, nos ponemos a invertir y tal, y de momento nos vienen las vacas flacas y nos guardamos, nos fuimos comedidos, y yo creo que eso fue lo que les pasó. Una hipoteca en España es, yo sinceramente soy de la opinión, como he dicho por aquí, si ustedes no lo saben, yo soy de la opinión que yo no me compro casa, porque luego la casa queda, a mis hijos les queda una hipoteca para toda la vida, porque eso en España se hereda, o sea, en España puedes heredar deudas, en España para que a ti te hereden algo, tú tienes incluso que pagar, no es que yo te deje algo y ya está, no tienes que pagar, cosa que veo ilógica, en ese país, porque si a mí mi padre me deja a mí, por ejemplo, 10 mil euros, ¿por qué tengo que pagar yo al gobierno? Porque me dejaron 10 mil euros, o porque me dejaron una casa, si esa casa la trabajó mi padre, la pagó mi padre, o mi madre, o quien me la haya dado, fulanito, perencejo, me enganejo, ¿entienden? Entonces eso es así, son unos costes, a veces la hipoteca en un año es una, luego el año que viene te la suben porque le da la gana a ellos, porque tú no te enteraste y te la subieron, y entonces lo que tú apelas y tú buscas, a ver si te la vuelven a bajar, pasa un mundo y una eternidad. Entonces, señores, seamos conscientes, sean ahorrativos, hay que tener siempre un plan B, porque yo, aunque ellos no lo hayan dicho, estoy segura que mudarse para ese piso donde se han mudado, que se ve que no es un piso tan grande, tiene que haber sido un paso, tiene que haberle, es muy jodido, que tú estés acá arriba y de momento, fu, así, no es que vas haciendo así, no es que de momento, pa, te caíste, eso es como la montaña está cayendo por aventura, que te suben arriba, una vez me subí yo ahí, y te tiran y tú te quedas como, ¿entiendes? Hay que asumir en que nos equivocamos, hay que volver a levantarse, teniendo ya familia, ellos son ya con dos niños, entonces, es muy difícil el proceso, vamos a ser empáticos con ellos dentro de lo que cabe, porque ellos ya vendieron su vida y la venden en las redes sociales y tienen que asumir que eso trae un bagaje y trae unas consecuencias, entonces, yo lo único que digo, esta es mi opinión, y pedirles a las personas, por decir algo, yo no soy nadie para pedir nada de esto, pero pedir que seamos un poquito suaves, vamos a esperar que ella esté preparada para contar lo que quiera contar, porque tampoco se le puede obligar a contar lo que uno quiere oír, a lo mejor no es ni lo que uno está pensando y es otra cosa, y uno quiere oír lo que uno quiere oírnos, vamos a escuchar a ver qué pasa, y ya hay cada cual que saque sus conclusiones, este es el video que tenía, no sé si me he enrollado mucho, quería explicarme, porque siempre que uno habla de estas youtubers que tienen un montón de seguidores, vienen a comerte y a llenarte de insultos, y a decirte porque tú eres una chismosa, tú eres una bretera, ¿a ti qué te importa la vida de fulana? te repito en este final del video que ya voy a terminar, si tú vendes tu vida en las redes sociales, sean 20, 30 minutos, tu familia, y lo que tú haces, créeme que los demás pueden opinar de tu vida, ahora, ¿cómo lo hagan? ya es otra cosa, pero por eso existen los canales en las televisiones de Fadándula, que hablan de los actores, el caso del pez de la viste que hay ahora, del J-Lo, de todo, ¿por qué? porque son personas que son públicas, que están expuestas, y han vendido muchas cosas de su vida, y las personas dan su opinión, que a veces la gente se pasa, también es verdad, por eso digo, se puede dar una opinión de algo que se hace público, pero no hay que hacerlo con cizaña, ni con maldad, ni con nada, señores, así que bueno, esa es mi opinión, si no me sigues en mi canal de guapas, abulosas y luminosas, sígueme, por ahí estoy subiendo videitos que te van a funcionar, aparte del chisme, para que escuches el chisme peinada, con tu pelo hidratado, que no se te caiga, con tu tipito, tu barriga cero flacidez, con tu perfumito bien, con tu cara, con un skin care precioso y hermoso, para que cuando tú vayas a escuchar los chismes que digo yo, o que dicen mis demás colegas aquí en YouTube, tú escuches el chisme sentado en tu casa, tomándote un café, o mirando la tele, donde veas el chisme, en el teléfono, en el iPad, en el ordenador, donde quieras, pero que lo veas regia y divina, y que cuando te veas el reflejo mirando el chisme que te estoy contando yo, tú digas contra, escuché los consejos de Dolly, me funcionó esta crema, este perfume me huele riquísimo, mira como tengo, estoy bajando de peso, y etc, etc. Así que no me enrollo más, señores, os mando un besito a mis seguidoras, las quiero mucho, mucho, mucho cantidad, muchas gracias por el apoyo, ay, oye, lo mío es serio, cuando yo arranco, no hay quien me apague, nada, nos vemos en un próximo videíto, sean buenas y sean respetuosos en los comentarios, por favor.